Bueno, Shalom, bienvenidos a todos, habla Ras Alonsob Seferri y como siempre reportando para la Sociedad de la Embelateria de Juda, de su Majestad Imperial, Jalí Selassio I, Jesucristo Jesús, HaMashiach, Yeshua. La fecha es martes, mayo 23, 2017, son las 10.20 minutos a M. Ahora nos dirigimos a un comentario o pregunta, lo cual va a ser el punto principal de esta presentación. Intentaremos traer al frente una respuesta, nuestra posición de acuerdo al contenido de esta comunicación. Dice, bueno, Ras Tafari, bendiciones, Ras Alonso le escribo desde el fin del mundo, este pedazo de tierra que el colonizador llama Chile. Agradecemos, agradecer primero al Rey de Reyes, Señor de Señores, León Conquistador de la tribu de Juda. Gracias por compartir sus meditaciones. Quería preguntarle qué opinión tiene acerca de las casas de repatriación, Ras Tafari y África Etiopía, ya que habemos rastas con origen nativo. Acá Mapuches, pueblo originario que aún resiste al colonizador y así en otros lados también. Gente nativa que se nos ha revelado el Padre y su verdad gracias al Hijo. Me refiero a que la gente con piel real del linaje africano habla de volver a África y que para la gente nativa. Y lo otro, ¿tiene alguna relación las tribus de Israel con la gente nativa? Es decir, somos parte de las tribus perdidas de Israel, yaludos y respetos. Ahora, pues, si gustaríamos, o sea, rápidamente si gustaríamos basarnos a, por ejemplo, las bendiciones y las maldiciones que encontramos en el libro de Deuteronomio, e incluso en el libro Levítico, pues, quizás es muy sencillo decir que, pues, las gentes nativas han sufrido las maldiciones así como está escrito. No muy lejos de la experiencia de la gente a la cual nosotros hemos sido enseñados referir a ellos como africanos, y en este caso, pues, africanos en las Américas. Si nos basamos a información, pues, de ese, en esa categoría de tal manera, pues, es lógico entender que las gentes nativas, en especial aquí en las Américas, pues, han sufrido en gran parte la mayoría de maldiciones que están escritas en el libro Levítico y Deuteronomio. Así es que, basándonos a eso, a ese limitado entendimiento, pues, es muy claro que las gentes nativas descienden de alguna forma de las tribus y por cuál razón hemos vivido por experiencia incluso esa temporada de cuatrocientos y más años, la cual se le predicó a Abraham que debía tener por seguro su gente habría de vivir en tan largo periodo de tiempo bajo servidumbre, bajo esclavitud. Entonces, eso sería una respuesta muy limitada y, pero, pues, basado a la referencia, es decir, esas escrituras, no hay duda que las gentes nativas del mundo continúan sufriendo esa experiencia amarga, la cual es intención del ultimado bien en propósito a nuestra causa, sufrir la experiencia, es decir, para avanzar el progreso de vida y encontrar no solamente a uno mismo, pero a él quien debemos encontrar o ser encontrados de él y regresar a él de tal manera que hayamos aprendido de la dura lección, más habríamos avanzado en nuestra búsqueda hacia el ultimado bien que tendríamos nosotros, habilidad de no solamente poner en práctica, pero el ultimado bien que viene en forma de promesa, la cual, si es posible y si somos entregados con la gracia y misericordia de poder recibir, habríamos de obtenido, habríamos de obtener. Entonces, doy corta respuesta basado a eso, pero sí quería incluir, pues, un aspecto lógico. Ahora, si escuchamos enseñanzas de los hebreos israelitas negros, pues, tienen una lista en donde, pues, tienen atribuido la descendencia de tribu, relación, agentes en distintos países. Por ejemplo, México, dirían ellos que representaría la tribu de Issachar. Ahora, en este caso, se hace más fácil, se convierte en una cosa más fácil identificarse uno con ser miembro de las tribus de Israel. Ahora, yo no estoy en contra de esto. Si generalizamos la información bíblica y vemos las características de ciertas naciones, sin duda se puede acomodar una buena posición para cada una de esas naciones bajo una esfera de verdad. Y entonces, no descreditamos ese pensamiento, más advertimos que es una generalización. Entonces, es muy importante recordar que debemos jurar nuestra última alianza, no a naciones, más al prójimo dentro de la comunidad humana. Y esto se convierte en una tarea de grandísima importancia porque yo no puedo representar a una nación la cual no representa mi origen. Es decir, no estoy limitado o atado a una generalización tan grande como ser referido yo miembro de un grupo colectivo que representa una idea la cual yo no podría elaborar sobre exactamente qué es esa idea porque el gobierno mexicano, aunque su responsabilidad es representar al pueblo, es prácticamente tan inconsistente en qué es el objetivo y la meta de obtener el final. No puedo yo ser representado por esto y no me puedo limitar a una generalización en donde yo me garantizo una parte en algo tan glorioso como las escrituras basado a algo tan circunstante, no sé si sea palabra esa, pero tan, una esfera de influencia tan limitada. Tengo que ir yo más, más, debo buscar en más profundidad dentro de yo mismo. No me puedo, o sea, si yo estoy frente al juicio, esto yo sé sin alguna duda que es incapaz de sostenerme en mis clamos. Debo encontrar raíz en la profundidad más profunda, incluso más allá de lo que creamos ser profundo, para entonces ser sostenido, quizás sin ser sostenido, más guardado, sin guardar y entregado sin haber sido entregado, más vivo, más en vida. Ahora no sé si esas palabras se escuchen un poco confusas, pero ahorita recibo que llegar a una profundidad en la cual no podemos reconocer la profundidad. Por cuál razón, siendo tan profundo, no es profundo. Y esto da testimonio, da confesión, da testigo al hecho que entendemos la seriedad de la circunstancia o situación. Es decir, buscamos un lugar que es más allá de lo que es más allá. Siendo más allá, no es tan allá. Porque no podemos comprender eso que es más de lo que es. Y así podemos seguir siendo vivos, honestos y humildes en que buscamos algo más grande de lo que jamás hemos sido. Más grande de lo que jamás podríamos entender. Más grande de lo que es más grande. Entonces guardamos un aspecto de verdad, de sinceridad dentro del yo. Pero buscamos eso para que así seamos aterrizados en forma completa a algo que entonces habríamos nosotros sido capaces de alzar nuestras voces en alto y pedir por nuestra causa en la cual realmente estamos guardados o guardamos siendo guardianes de lo que hemos recibido. Así que no pierdamos incluso lo que no tenemos. Esta otra respuesta quizás sea un poco más compleja. No dudo que sea fácil de entender en algunas situaciones dependiendo el estado de conciencia. Quizás algunos de nosotros no estemos listos, preparados o busquemos interés o tengamos interés en querer entender lo que hemos expresado. Pero es otra manera de traer al frente respuesta a esta pregunta y esto lo que acaba de decir se alinea un poco más con lo que en verdad yo recibo por verdad. Entonces ahora traigo al frente improvisando aquí, traigo al frente la luz, la verdad de que liberación de Egipto, liberación de esclavitud va más allá de lo que uno puede ver, entender y de lo que uno sabe. Porque al decir gente nativa, gente africana, o sea, automáticamente mi mente piensa distinciones. Más tenemos que obtener una posición en conciencia que supere esas fronteras que divide. Porque quién es quien instituyó esas palabras y decidió significar o definir las tales palabras que utilizamos de tal manera. Existe un mundo en donde las fronteras actuales son por lejos superadas en la proximidad de nuestras almas en corazón y en verdad. Existe un imperio en donde la gente no es limitada a la apariencia física. Existe un mundo en donde la luz alumbra y la oscuridad huye o se da luz a oscuridad y hay la habilidad de dividir correctamente lo que es correcto y verdad y justo. Existe un mundo en donde el imperio es guardado en en principios que son por lejos superiores a las características físicas y pensamientos limitados los cuales hemos poseído o heredado en el estado de Egipto. Entonces las promesas son para aquellos quienes la reciben. Las cosas secretas son reveladas a quienes les pertenecen. El Itiopia al cual yo testifico es una Itiopia el cual no existe pero existe y su presencia es más concreta y más real que lo que suponemos al decir no no existe. Es algo que está más presente y más afirmado que las cosas que vemos sin embargo no se ve. Entonces sabiendo esto habríamos encontrado una comodidad en nuestra posición actual y habríamos empezado a entender nuestra responsabilidad de acuerdo a la misión que cargamos como responsabilidad y cada uno de nosotros hemos sido dotados con responsabilidad y a cambio se la debemos a él quien le debemos todo. Hacer lo mejor posible en empezar y acabar en su buen nombre. Entonces esta otra respuesta empieza a abrir las puertas para lo que es verdad. Más en un mundo donde la apariencia física crea barreras también es necesario entender nuestra manifestación y la apariencia que hemos tomado siendo elegida y escogida y creada por el mismo creador bueno que nos creó. Entonces buscar la mente de nuestro creador bueno y entender por qué aparentamos la imagen y semejanza la cual él ha escogido por nosotros y entonces entender qué es nuestra responsabilidad respecto a afectar la esfera de influencia o aquellos quienes nos rodean los cuales van a ser afectados por nuestro comportamiento y donde quiera que estemos existe esta esfera de influencia y no somos jamás exceptos o librados de la responsabilidad que se requiere de nosotros en afectar nuestros alrededores de tal manera que cambiamos el hábito y el cómo se dice el ambiente que nos rodea el cual es nuestro cargo. Ahora habiendo hecho todo eso quizás sea tiempo de empezar ahora sí lo que lo que teníamos pensado pues traer al frente y para hacerlo gustaríamos ir al libro de el profeta Jonas ahora estoy viendo y estoy dándome cuenta que este tema quizás nos vaya a rendir unos cuantos videos así es que paciencia paciencia más creo que sé que este tema es tan importante y la importancia es aquellos quienes somos menos entender que somos más ¿Qué es lo que intentamos? ¿Por qué deseamos? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Y por qué lo sabemos? El principio debe de ser el fuego, la pasión debe ser encendida por la mecha debe ser encendida por el quien es bueno para que el fuego que debemos nosotros tener cuidado guardar que permanezca ardiendo el fuego debe ser bueno y bueno solamente es Dios ya fue el ojín nuestro creador así es que nosotros no podemos iniciar algo por nosotros mismos debemos esperar en paciencia que el que el sea nuestro primer movedor nuestra fuerza motriz el arranque a nuestra a nuestro motor que el encienda el fuego el deseo el deseo en nosotros para que entonces seamos garantizados un buen final entonces esto es algo que yo en lo personal no puedo pretender que es algo que viene de uno mismo mas a quien se le es dado se le es dado y bendito sea el quien da y benditos quienes hemos sido entregados con lo que se ha dado así es que en este aspecto no puedo pues elaborar mas allá de lo que he dicho es gracia y misericordia y pues agradecidos somos pero fuera de esto si pudiera dar un consejo acerca de como obtener acceso a ese fuego y no ser quemados por el es decir por ejemplo Nadapi y Abiu que murieron al ofrecer fuego extraño pues permanecer en paciencia y desear lo que deseamos justificado por una causa justa o justificado en su causa no podemos obtener liberación de un pueblo con conocimiento con sabiduría con todos los elementos de la conciencia o que forman la conciencia no podemos obtener libertad para un pueblo si no tenemos el mas alto valor por el pueblo este es un ejemplo de para expresar lo que hemos mencionado si no hay amor por lo que uno desea obtener y que ese amor sea sincero en su causa siendo la causa que es buena y el motivo que es justo faltando esto las riquezas del mundo las riquezas ya sea en material en recursos naturales o en habilidad mental un ser perfecto de acuerdo a lo físico inteligente o un genio con riquezas materiales en forma de de moneda en forma de recurso natural en forma de equipo nada de esto puede solucionar el objetivo el problema y no puede obtener el objetivo o cumplir la meta cumplir el objetivo si en el inicio no es el valor a la meta el valor a la causa el amor por la causa entonces sin amor a lo que nos dedicamos no hay vida en lo que hacemos la vida es en el amor que uno tiene por las cosas que luchamos ahora habiendo dicho eso creo tenía un pensamiento que se nos fue pero continuamos uno es lo que desea ser y es justificado siendo justo o justa la causa que luchamos autoridad tenemos para inscribirnos en la vida como deseamos y adelante deseando lo que es correcto escrito está autoridad hemos sido eh entregados o hemos sido recibidos de autoridad y somos libres y somos libres de inscribirnos en la vida así como deseemos las fronteras y barreras son cosas las cuales uno crea por sí mismo incluso uno puede eliminar barrera y fronteras al extenso que el amor que uno tiene por el objetivo lo permita más al cuidado con el objetivo ahora como como decíamos jonas capítulo uno si no estoy equivocado versículo ocho entonces le dijeron ellos declaranos ahora por qué no nos ha venido este mal disculpen lo voy a leer otra vez entonces le dijeron declaranos ahora por qué nos ha venido este mal qué oficio tienes y de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres pregunta y él les respondió jonas responde diciendo hebreo soy y temo a jehová dios de los cielos que hizo la mar y la tierra hebreo soy y temo jehová da referencia a ya es ya rastafari digo es rasteferri me disculpo es ya rasteferri lo dijimos correctamente la primera vez dios de los cielos que hizo la mar y la tierra siempre desde que leímos eso hace mucho tiempo se nos hizo algo se nos hizo algo de tan de tan grande importancia porque en esto encontramos muchas respuestas a nuestras preguntas y espero que sea un punto de meditación contemplación y reflejo porque podríamos aprender mucho todo es en relación todo lo que podemos percibir como humanos es en relación a nuestra posición a nuestro punto de vista a nuestra experiencia ambiente a nuestra comunidad y todo lo que recibimos debe ser traducido a una forma que sea aplicable a nuestra causa a nuestra experiencia si no la información que obtengamos es inútil y es inservible vemos aquí en el en la versión am amárico revisada por su bueno como se dice la versión autorizada pues versión la biblia sagradas escrituras revisadas etíopes la biblia salida primero se podría decir diría n yo hebraui hebreo neñe soy bajrunana en la o sea el océano la mar yepsuna la tierra seca yefet erwenna feterwenna creador jesemain los cielos amlak egziabher dios dios es interesante porque egziabher sería como sostenedor pero es igual es como decir dios y amlak es decir dios es más que algo me indica que es más relacionado a diedad y por consecuencia hay distinción y exyabher sería un poco más apropiado para declarar la más grande fuerza que sostenga todas cosas sosteniéndose a sí mismo y más allá de eso y amlak creo yo es más en relación a la potencia o a la fuerza endeudada al potente en diedad ahora no soy aprendido en el que es en el amárico al exento que lo que he testificado se pueda clasificar como un hecho pero en el espíritu la autoridad se me ha entregado para no porque yo lo haya deseado así pero por lo regular los pensamientos que recibimos al transcurso del tiempo se demuestran ser ciertos entonces ahí cada quien como desea recibirlo continúa diciendo Amel Kalehu Alachem entonces esta palabra Amel Kalehu incluso nos regresa Amlak y usaríamos no desviarnos pero elaborar acerca de lo que es el tema y buscamos elaborar un poco en más profundidad acerca de Amlak y Amel Kalehu Amel Kalehu y relacionarlo a Melek en el hebreo lo cual se relaciona a mensajero a ángel a trabajo qué tipo de trabajo qué tipo de oficio y se relaciona a potencia se relaciona a a divinidad inseparable de nuestra humanidad y esto que tiene que ver con repatriación con ser nativo ser africano pues esto es ser hebreo miembros de una nueva raza superando pequeñas diferencias pequeños pequeños prejuicios jurando nuestra última alianza al prójimo dentro de la comunidad humana este es un oficio que supera que somos más allá porque el decir hebreo se puede traducir en en forma de decir aquellos que vienen desde más allá de allá aquellos quienes transcienden aquellos quienes son del otro lado aquellos quienes del cielo han sido enviados aquellos quienes son hebreos entonces se puede traducir de esta forma incluso se puede traducir como por ejemplo Mahéber sociedad comunidad pacto aliados una confederación así es de que nuestra última alianza es algo más allá de lo que uno puede percibir en esta experiencia en este Egipto espiritual y todo esto está inter relacionado e interconectado a nuestra responsabilidad como individuos la cual aceptamos en nuestro desarrollo y progreso en vida y en verdad es es una bendición que se haga acumulado el pensamiento de tal manera como se ha manifestado pero todavía hay mucho más que repasar y este tema sé que trae claridad y trae comodidad trae paz en el ser humano y es una plática muy merecida y muy requerida así en este momento gustaríamos pausar y regresaremos con otra presentación en la cual quizás en esa empiésemos a construir sobre lo que teníamos preparado para traer al frente más no nos arrepentimos de haber improvisado de tal manera que nos llevó a un buen razon acierto razonamiento y damos gracias por él gracias 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 esta es la cosa que se me pasó hace unos cuantos minutos cuantos no sé pero gracias es en relación a gracias que ofrecemos los trabajos de nuestras manos o ofrecemos un testigo verdadero acerca de él quien trabaja un trabajo perfecto nomás alzo la la pregunta nosotros que ofrecemos hacemos muchas cosas en en verdad dibujamos pintamos nos importa poco pero lo que si ofrecemos es que aunque nosotros hagamos música y hagamos pinturas o llámenlo como quieran lo que ofrecemos es un testigo perfecto de él quien ha creado todas cosas nosotros ofrecemos una ofrenda que viene del cielo ofrecemos el conocimiento de la primera fuerza de la trinidad algo que dios trabajó algo que dios creó no los frutos de nuestros esfuerzos humanos más el trabajo completo de nuestro dios creador bueno y de esta manera de esta manera damos el nuestro diezmo un fiel y verdadero testigo superior a nada que nosotros podamos ofrecerle a él quien le pertenece todo lo que hay que ofrecer así es que se puede empezar con gracias 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 gracias